Joder, me cago en su puta madre ¿Quién me ha hecho polvo de hueso, tío, en el suelo? ¡No me lo puedo creer! Eh, novedades Bueno, pues como podéis observar, amigos Ahora vivo en la selva ¿Vale? No sé... Con agua se quita Sí, a ver, y picando también A ver, la parte buena Solo veo una Me van a venir bien las flores para hacer tinte Coño, ahora que lo dices Hombre, ya no estoy tan enfadado ¡Ay! No me lo puedo creer No... ¡Ayuda, ayuda, hijos de puta! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Que me han tirado! ¡Que me estoy cayendo a la nada! Pero... No, 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 me muero, me muero Me muero Me muero No tengo agua, no tengo nada Me muero Me morí ¡Ah, el tejado, en el tejado! ¡Vale, vale, vale, vale! Pero... Cuidado, cuidado Hay un agujero ahí Falso En la puerta No entréis ¿Pero quién me ha hecho esto? Oye, pero esto ha tenido que ser hace nada Porque yo antes estaba Y estaba todo bien Esto es lo que trampa, creo ¿Te lo pico? Sí, por favor Uy, que me muero Me cago Des, me acabo de matar Mi rey ¿Alguien tiene patatas? ¿Me estoy muriendo? Pues tienes un vicio Oye, cuidado aquí abajo Que ahí hay vainas, ¿eh, chicos? Oye, ahora que estamos en confianza Pasar aquí un poco Un corto... Pero... A ver, a ver, a ver ¿Pero qué es lo que ha pasado aquí? Pero... O sea... ¿Por qué me han hecho esto? ¿Alguien tiene comida? No, pero habían bloques trampas Y te caías al infinito aquí Toma, toma, toma Yo también tengo Ahí, ahí Me cago en Dios Que yo también me he caído, ¿eh? Uy, pero eso es raro ¿Podéis romper este pico? Este bloque de tierra No tengo ni pico La madre que me parió A ver, esto es falso Vale, ya está Vale Espera, voy a... ¿Qué cabrón? ¿Pero quién ha hecho esto, tío? Qué perraco, ¿eh? Qué perraco Ahí está Vale, ya está como nuevo Espera, que me hago unos picos Un segundito Si puedes hacer uno de sobra Estaría bien Pero si te he dado antes un pico Ya, pero... Ahora te doy... A ver Al 8% Yo no es problema mendigar Pero me daríais dos de hierro Cada uno, porfa ¿Cada uno? Pero... Tengo eso, mira, toma Es increíble Oye, Comanche Tú no sabrás nada de esta mierda, ¿no? ¿De qué? Me han matado, Comanche La trampa de la puerta ¿Quién te ha matado? No sé, me han puesto una trampa Un bloque de estos transparentes Y me he matado ¿Pero dónde? En la puerta de mi casa ¿Ah, sí? Ah ¿Esto es transparente? No, ya no Lo hemos reparado Uy, las flores vienen bien patinte, ¿eh? Yo no tengo flores en mi casa Me encanta Por cierto, ya os podéis hacer sacos de dormir, ¿eh? No, sí No, no Mira, he seguido tu palabra Sí Y les he hecho sacos a Reborn A Juanito, a Des Les he hecho sacos a todos Pero te hago ahora, amigo Gracias, mejor amiga Necesito una más de lana gris Ah, yo tengo blanca Y tengo una negra Me falta lana gris Porque no tengo tinte gris, ¿verdad? Yo tengo tres de lana, ¿eh? Blanca, aquí Vale Lo tiramos El valiente ¿Dónde? Se lo ha fumado a Auron O tiene miedo Auron Espera, que estoy enfadado ¿Dónde sale? Yo opino Que este es el primer ¿Se ha ido? Del detective perro Exacto Exacto Comanche Craftea, craftea Craftea Exacto Huele por aquí A ver si hueles algo A ver Por esta zona Es donde ha sido el ataque A ver Olfatea un poco Hostia Se está oliendo a sí mismo No, pero No habléis ahora Porque necesita concentración Puedo seguir el rastro de olor Vale, y a la derecha Pero es que muchas personas Vinieron y se fueron Es que claro La escena del crimen Esto está ¿Cómo se dice? Está Los controles O sea, ya está muy contaminada Está contaminada Exacto Uy Es de noche A dormir Ahí está Ahí está Oye, hazme una no de eso Que por cierto Yo diciéndole a Everon Everon, pon el mod de los sacos Y Everon no me contestaba Yo flipando ¿Pero qué le pasa? Everon Estaba puesto desde el día uno Que por cierto Cambia un pelín, ¿verdad? ¿No lo veis? ¿No veis la... Textura... Diferente? De... De... ¿Hola? ¡Dios mío! ¡No! ¿Qué ha pasado? Es que se ha caído sola al vacío, creo ¡Pues acompáñala! ¡No, hombre, no! Bueno, el caso Que ya estaba metido ¿Pero dónde estás? Ah, bueno, pero si ya estás subiendo Se te ha mojado la mochila, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Ah, socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No quiero morir! ¿Pero en qué parte estás? Abajo, 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 por favor Por fin A ver, espera, espera Aquí, al lado del agua Al lado del agua, por favor ¡Uf! ¡Deki! Coño, pero si ya estabas aquí Ya está ¡Ayúdame! Coño, he ido bajando ¡Ah! Ya está, ya está, ya está No te muevas, ¿eh, Billín? Me ha salvado Me ha salvado, Deki Múltima gracia ¡Arriba! Como España Mira, mira, mira ¡Busca! ¡Huele por ahí! ¡Huele, huele! Sí Casi me muero otra vez No, no, no Contaminéis la escena del crimen ¿Por qué no comes, Billín? Estás medio muerta Ya, porque me he dejado Las patatas en el horno de mi casa Hay un huele profundo, ¿eh? Aquí estuvo alguien ¿Puedo bajar yo o la contamino? No, no, no No bajes, no bajes, no bajes ¿Seguro? A ver, ábreme, ábreme, ábreme aquí Aquí huele a perro, ¿eh? No bajéis, no bajéis Pero ¿quién ha sido el asqueroso? En serio En serio Comanche, protégeme, coño De verdad He contratado tus servicios Suban, suban, suban ¿Pero quién me ha dado patata cruda? Pues cualquiera ¿Queréis patatas? A ver Bueno, yo algunas más No te voy a decir que no, sinceramente ¿Qué pistas me estás dando, Comanche? Ahí A ver, ¿ven aquí? Sí A ver, pero déjame Déjame huelerte Déjame huelerte Sí, hombre A ver, ¿ven tú, Billín? Mira, yo tengo Sí, Billín Tengo miles de testigos Todo el pueblo conmigo Ha estado ahí Es que, a ver No, Billín ha estado súper ocupado Y para acabar eso Se han necesitado mucha piedra Mucha El que tenga un chingo de piedra Fue él A ver, pero vaya Vaya detective de mierda Escúchame Un chingo de piedra Tiene cualquiera De ir a la mina Comanche, coño Despedido Me ha pegado Me ha pegado el perro Espérate Espérate No, esto hay que taparlo Porque este agujero va a ser No, no Es que lleva a la nada Tío Qué hijos de puta Ya está Quítate Quítate Mira, yo te digo una cosa Yo no he podido ser Y mucha gente no ha podido ser Porque estaba conmigo No, y aparte Esta trampa hay que conocerla Porque creo que Era como transparente Es decir, era tierra Y yo la he atravesado Yo ni sé hacerlo Yo solo sé que eso Esta mañana no estaba También ha podido ser Alguien de otros pueblos ¿No? Ojo Esa es otra Puede ser Claro Ha podido No Pero no había mucha gente hoy, eh No había mucha gente Se ha muerto Ah, me voy a ir Pero antes de irme Quiero enseñarte una cosa Ven Voy ¿Tú por qué no optas con manche? Ojo, lo dividieron ¿Verdad? Ahora está más bonito Más ordenado Pueblo verde Pueblo central Pueblo naranja A chuparla Mucho mejor Antes era confuso ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿No escuchas un pollo? Sí ¿Lo ves? Eh, no No Ver no lo veo ¡Gorgori! ¿Pero qué? ¿Gorgoderetics? No, es Gorgori Le ha puesto el nombre Juan Tenía un pollo nuevo Pero Pues el caso es que lo escucho Pero no No lo veo, eh Igual se ha colado Es Gorgoderetics No Es Gorgori ¿Cómo va a ser Gorgoderetics? Y además creo que Pero él se llama así Es Gorgio, ¿no? Tú le llamas Gorgo Pero creo que le llaman Gorgio Al menos Gemita le llamaba Gorgio Yo le llamo Gorgo Para mí es Gorgo de Retics Pero no se llama así Bueno, ya lo buscaré Igual se me ha quedado por ahí abajo ¿Qué es esto de aquí abajo? Ah, iba a ser un huertillo ¿Otro huerto? Sí Pero de zanahorias Porque la zanahoria me la van a robar Si la dejo fuera Voy a poner Es mejor la patata, ¿eh? Ya Ya, eso es verdad Pero también voy a poner trigo Y cosas, no sé Bueno Bueno, pues está bien Ah, mira, está aquí Está aquí, está aquí Mira No, por Dios Espera Está atrapado Va a morir, ¿eh? Vale No, va a morir No, va a morir Mira, mira, mira No, no, no Ahí lo tiene Gorgori ¿Está fuera? Está aquí ¿Dónde estoy yo, eh? Espera, que le doy comida ¿Pero dónde está el trigo? Aquí está Yo Mira, yo tengo trigo, ¿eh? Tengo semillas Las semillas Toma, toma Mira Ahí llevas Yo tenía No sé dónde estaba ahora Pero este A ver O sea, lo ha traído Juan hasta aquí Eh, ah Mira, mira cómo me quiere Eh, sí Mira cómo me quiere Le apareció fuera de casa Realmente ¡Gorgori, no! Apareció un huevo Fuera de casa De mi casa Y lo tiró Y salió un pollo Ilegalísimo, ¿eh? Tener un pollo ¿Por qué? Nah, qué broma, coño Cómo va a ser ilegal Tener un pollo Es un puñetero pollo Hay gente que tiene otras cosas No, pero se va, ¿eh? Se va ¡Gorgori! Vale Tienes que... Hay que empujarlo así un poquito Empújalo Ahí, ahí, ahí Está muy... Es que claro, quiere libertad Está en un sótano Pobrecito No, pero ya miraré de hacerle un corralo a lo Juan se ha muerto 80.000 veces En fin, amigos ¡Hala! Que vaya bien Oye, escúchame Yo creo que la estás volviendo a enamorar, ¿eh? Se olvidó de todo Pero creo que Se siente especialmente atraída hacia ti A ver, normal ¿Tú me has visto? Mira esto Mira lo que se hace Oye, ¿quieren ver cómo decoré la casa? Ya tengo decoración, ¿eh? Yo estoy por ir al Pueblo Naranja A ver qué hacen estos perros Os venís Vamos, vamos, vamos Hombre, claro, están ahí Reunidos Eh... Vamos, tío Creo que me han troleado Me huele a... Espera, dormimos, dormimos Dormimos antes, dormimos Dormimos Seguro que no has sido tú, Comanche Así vemos a DK ¡Vámonos! Mira, espérate, espérate, espérate No caminen, no caminen Miren esto, miren esto Dandy Rep En lugar de ser un carro Eso parece una cucaracha ¿Cómo? A ver Que se ha hecho un coche De casa ¿Qué coño es eso? Escúchame En carreras es muy bueno Pero construyendo el hijo puta No veas, ¿eh? Creo que es su primera vez En el Minecraft, ¿no? ¡No, que va! Que hacía PVPs Y cosas de esas Vale, vale Sí, sí, sí Sí, pasa que se lo tiene calladito Y va de tonto Pero que de tonto Tiene poco Es verdad que falta en 20 minutos Ya, tendré que ir a cambiarme ¡Branpiter no! ¡Hay movida, hay movida! ¡Branpiter, eh! Lo tengo el curador ¡Branpiter, místete, por favor! ¡Asocer, abre la puerta, tío! Es muy fácil Es muy fácil Que estoy invisible Me cago en mi puta madre ¡Ah! ¡Es muy fácil, abuela! Perdón ¿Hola? Hola, hola, hola Y yo diciendo ¿Por qué no me contesta este hijoputa? No, no se debe ir ni nada No, ya, ya Fallo mío, fallo mío Hay un chisme de cojones Hola Hola, buenas tardes a todos Buenas tardes ¿Ven a abrir esta puerta? Por favor Ven a abrir esta puerta Auron, Auron Intenta abrir la puerta ¿Cuál puerta? Es muy fácil, la pista Es la Pista, es muy fácil Tienes tres oportunidades Vale Solo tres Pero, pero, ¿cómo la...? Con código Intenta, prueba tres códigos Es muy fácil A ver si lo adivinas ¡Tú lo has pegado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Pero que yo no la abierto ¿Quién la abierto? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Cabales, en la entrada de cámara 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 Creo que nos estamos metiendo En la boca del lobo ¿Lo sabéis? ¿Por qué están ahí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué código es? ¡No, no, no, no! Yo no me he tocado ningún pollo ¿Eh? ¿Pero qué era? ¿Un, dos, tres, cuatro O cuatro, tres, dos, uno? ¿O algo así? No, 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 no Más fácil Más fácil Más fácil Uno, 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 uno ¡No, no, no, no! ¡Dos, dos, 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 dos! Cuatro códigos Cuatro códigos No robes pollos No robes pollos Tienes que ser un poquito sin más huevos Un poquito sin más huevos Seguro que tienes huevos Y pollo Haz rueda Haz rueda Mira, mira, rueda Estos corderos crudos Mira, rueda, eh Rueda, rueda Rueda, rueda 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 No tengo, no tengo No tiene pollo No tiene pollo No tiene pollo A ver, a ver Rueda, rueda No, 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 sigue la rueda No le des pa' atrás, eh No, eh, eh No, pollo Pa' atrás, pa' atrás No tengo, mira No, no, he visto huevo He visto huevo He visto huevo Eh, eh, eh Eh, huevo No tengo, no tengo No hay pollo, no hay Perchita He visto huevo, Perchita He visto huevo, Perchita A ver, yo no quiero ser chivate Pero a un Peter le queda poco, eh Tranquilo, que a un Peter lo tienen con… Creo que es un Peter siete y cuarto, ¿no? Algo así Siete y cuarto, siete y cuarto Me tenéis caudados, hijos de puta Oye, pero escúchame A ver, a ver, a ver Esto se supone que es del patrón No sé cuál es Sí, esto es del patrón Y nos va a matar a todos Sobre todo a mí Bueno, pero ya que estamos Nos llevamos huevos, ¿no? Sí, no, no ¡Se hace Perchita, Perchita! No, no, yo lo he hecho yo No he hecho yo Ha sido Perchas Que lo grabe la cámara Que lo grabe la cámara Y que se vea Bueno, igual, eh ¡A rueda, a rueda ahora! Mira, rueda, rueda, rueda Mira, rueda, rueda, rueda Mira, rueda, rueda Mira, rueda Oye, ¿esto le quién es, Sacho? No Eso sí, mira ¡Mira la rueda! Así no es mal ¡Mira, patrón! ¿Dónde estás, patrón? Espera, porque no tengo hambre Voy a correr para que me dé hambre Escúchame, nos va a matar este tío, lo sabéis, ¿no? No, arriba hay cofres Te faltan huevos para subir arriba, Perchita Vente, bueno, si habíamos ido ya ¿Pero se puede entrar arriba? No me jodas ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Ah, vale ¡Hostia! ¡Pero no me jodas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Por qué sacáis los cofres y los dejáis por el suelo todo, tío? ¡No! ¡No! ¡Chavales, mirad mi mano! ¡Chavales, mirad mi mano! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No es coña! ¡Qué guapo! ¿Qué es? ¿Qué es el puto coche? Tiene un puto coche, no es coña ¡Qué guapo! Ponlo en la pared, ponlo aquí, en la pared, en la pared Ponlo, ponlo, ponlo Aquí, aquí, aquí ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Me lo ponen? No, no se puede poner, no ¿Cómo se pone? No se puede poner así, es con otro marco, ¿no? Vamos a morir todos ¿Cómo se pone eso? Eso no es con tu derecho Vamos a morir todos Pero escúchame, no nos puede matar A todos Si ya estamos muertos por dentro Claro, 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 si nos reventamos Y yo pens... Entonces, ¿y si nos reventamos la casa para adelantarnos a lo que nos hace? ¿Y si me reviento yo mismo la casa? ¡Mario, chivado! ¡Mario, chivado! ¡Mario, chivado! ¡Mario, ven aquí si tienes cojones! ¡Mariano! 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 ¡Ven aquí si tienes cojones, Mariano! ¡Qué hacen paz al patrón! ¡Se va a afadar! ¡Se va a enfadar! ¡Se va a enfadar! ¡Que se va a enfadar! Quédame, culos ¡Que se va a enfadar! ¡Que se va a enfadar! ¡Que se va a matarlo! ¡No, no! Hoy duermes con 8 vidas ¡No, no, no! ¡Me matas utan evitar�ela! ¡Esto es cuando eres cuando muchas vidas! ¡Esto es cuando empezaron a la cura de trampa de 2017! ¡Ah! ¡Toma! No, no lo mates, no lo mates. ¡No lo mates, no lo mates! ¡Que va volando! Escúchame, Mario. ¿Tú no sabes hacer una serie sin tener un jefe? ¡Que no tengo jefe! En Marbella ya tenías un jefe, que era un chaval de 19 años. Y aquí tienes otro. ¡Vamos a hacer una serie de FIFA a ver quién es mi jefe, hijos de puta! ¡No, no, no! No lo matéis, no lo matéis. No lo matéis, no lo matéis, no lo matéis. ¡No lo matéis, no lo matéis! ¡Cómo, chavales, me das esto! Oye, a mí me han trolleado. ¿Sabéis algo vosotros? Cuatro números. Me han puesto… ¿Sabes el suelo falso este? Como que… En la puerta de mi casa me han puesto suelo falso y me he caído y me he matao. ¡Qué pepita, Ibai! ¡Qué pepita tienes, coño! ¡Qué pepita, tío! ¡Qué pedazo de pipón tiene Ibai, coño! ¡Qué pepita, tío! ¡Y esa pepita, Ibai! ¡No, no, no, no! ¡Que no pillo el chiste de Minecraft! ¡Explicadmelo, que no pillo el chiste! ¡Qué pepita tienes! ¡Qué pepita, comanche! ¿Dónde? Aquí, mira. En esto de templo del Señor. Mira, dice… Bienvenidos al templo de oración al profeta y sale ahí Carola. Mira, vienes, entra… Y cuidado, ¿eh? Ahí está. Ahí te mueres. Sales y te mueres, ¿eh? Entras y te mueres. ¿Seguro? Sí, 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 te lo juro, te lo juro. Hostia, pues no por el crafteo. No, avanza, 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 avanza. Yo avancé. Yo te salvo, no te preocupes. Vas a caer arriba otra vez. ¡Ay! ¡Vale, vale! ¡Apunta! ¡Mine traps! ¡Mine traps! ¡Mine traps! ¡Mine traps! ¡Mine traps! Ahora voy a morir. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Que tiene agua el cabrón! ¡Mine traps! A ver, ¿qué se necesita? ¿Cómo que sea? ¿Pero dónde es? A ver. Mira, mira, aquí. En el… Que te has despista un momento. En el… Aquí, mira, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está la entrada del… Aquí. Aquí, aquí, aquí. Mira, tira recto. Tranquilo que no te mueres porque caes en una piscina. Ah, vale. Aquí nos dijo… ¡Camina, camina! ¡Camina, camina, camina! ¡Epa! Podría quitar el agua. Sí, pero ya no… Escúchame, hay un cofre bomba. Hay un cofre bomba. ¿Dónde hay un cofre bomba? Pones arroba miniatraps y hay un cofre bomba en el crafteo. O sea, ¿otro aparte del security? Sí, sí, sí. O sea, el miniatraps… ¡Hola! No… O sea, pones arroba miniatraps. Vale, se llama… Ghost Block. Sí, sí, sí. Ok. Y te pide… Pues… ¡Cristal y palos! Solo eso, ¿no? Solo eso. Y puedo… ¿Y cómo pongo la tierra encima? Pues está bien muerto, ¿no? ¿Aquí? Yo he dejado ante los cristales, tío. ¡No! ¡No! Me he dejado ante los cristales, tío. Esto es fácil, ¿no? Oye, pero hacer esto es muy fácil, es muy barato. Pero, a ver, ponlo, ponlo, próbaro. ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! Pero es que… ¡No, no! ¡Pica, pica abajo! ¡Pica, pica abajo y caete! ¡Pica abajo y caete! ¡Pica abajo y caete! ¡Pica abajo y caete! ¡Pica abajo y caete! ¡Pica, pica la arena y tírate! Yo tenía y lo he dejado en algún lado, en algún cofre. A ver, por aquí debe haber… ¿Pero qué haces eso? ¡Pero ve a tierra! ¡Ve a tierra! ¡Ve a tierra! ¿Esto qué es? Cemento gris. Bueno, se buqueó. Ahora sí que se ha buqueado, eh. ¡Es un crafteo con hierbas! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¿Pero andas caído? Espera, por favor, utilice un poquito… Un poquito de cabeza, por favor. Aquí había arena, creo. Me partió las piedras. Creo que es por aquí. Sí, por aquí es. Oye, hemos descubierto el cristal para hacer tramplas. Tramplas. Ojo, mira, Ibai, ven, ven. No te vas a… O sea, vas a caer en una piscina, confía. Aquí, aquí. Pasad por aquí todo recto. Esta sala todo recto. No morís, os lo prometo. Mira, yo primero, yo primero, coño. Mira, a chuparla. ¡Viva España! ¡Gilipollas y gilipollas! ¡Gilipollas y gilipollas! ¡Ven aquí! Vale, ahora te quedas aquí. Pero ¿quién ha hecho esto? Ni idea, ¿no? Dame comida, Comanche, por favor. O sea, que me estoy muriendo, ¿qué pasa? Que te muere, que te muere, que te muere. Pero ¿qué me está dando…? ¡Tíralos, tíralos! ¡Tíralos! 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 ¡Vamos! 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 Se hace solo con cristal y palos. Pero es que es muy sencillo. Y luego le pongo cualquier material encima. ¿Alguien tiene cristal? ¿Alguien tiene cristal? Dale, Comanche. ¿Me robáis los pollos? ¿Me robáis los pollos? Yo me estoy comiendo un pollo crudo. ¿Me das? Me están quitando los palos los chicos. ¿Con palta? ¿Me das pollo? Sí, sí. ¿Quién está robando el crafteo? Yo no. Tengo una patata. Comanche. No es por ser chivato, pero a Peter sigue por aquí. Sí, eh. Le quedan diez minutos juntos. ¡A Peter! Ve a casa. Tengo el temporizador puesto en pantalla. Tienes que ir yendo a casa. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! Es esto, ¿no? Vale, ahora ponlo. ¿Por ejemplo aquí? No. De peor… ¿Cómo has conseguido eso? Claro, debe ser en un agujero. ¿Y aquí se ha puesto ya la ropa de la cárcel? A ver. Sí, sí, yo ya estoy preparado. ¿Cómo está Comanche? ¿Qué es eso? Mira, ven, espera. Hostia, qué guapo. ¿Qué es eso? Espera, espera, espera. A ver, ponlo ahí arriba. No lo puedes tocarla, Cristi. No se rían de los pisos. No, no, no. ¿Se cae? Es una flauta más larga. No se ve, eh. Ya, pero ahora tienes que ponerle tierra encima o algo, ¿no? No, mira. Ah… Gracias. Gracias. ¿Cómo se pone esto? ¿Cómo se pone esto? Hay que hacer un bloque de tierra invisible también. Hostias. Ah… Este es bloque de cristal invisible, hay que hacer el bloque de tierra invisible. Ahí está, le puse, le puse. Lauta. Le puse. Hostia. Vale, ahora sí funciona. Es súper raro. Dame una flauta. Parece una escupeta, Cristinini. Ah, coño, este sí que funciona. ¿Cómo lo has hecho? Se ve que clic derecho con el material. Coño, para la puta flauta, coño. Y así se hace. Oye, troleíto rico, eh, con esto. Sí, sí, sí. Troleíto rico. No, no, troleíto. No hay para cazar a esos agujeros. Además es que es igual, ¿eh? No tiene como… ¿Sabes lo que pasa en otros mosques? ¡A dormir! Uy… ¿Le hacemos algo al mago con eso? ¿Al mago…? ¿Al mago…? ¡Se la flauta por el culo! Abajo del volcán no hay nada. ¿Eso? O sea… Voy a picar… Ajá… Voy a picar abajo… No, en la lava no hay. No hay lava. Pues le ponemos lava nosotros. Voy a picar el volcán, ajá… Hacia abajo… Vale. Te entiendo, te entiendo. Porque si no caería, pues a la nada, ¿no? O sea, no se mataría, quieres decir. No, no, no. No se mataría, caería en… Ajá, caería en el volcán, en el cráter. Le ponemos lava entonces. Y luego arriba le hacemos eso. Entretén… A Juan. Ya se lo ha llevado, eh. Sí. ¿Se lo llevó? No, no. Ya no está, ya no está ahí. Vale, vale. Se va a casa de Ibai. Vía libre. Esto debe ser como cuando… Acaba de… Cantar un artista… Y cambian todo el escenario. Pues igual, ¿no? Pues igual. En la entrada, ok. Si entra por acá, pues… Esto… Venga. Y yo voy… ¡Hostias! Pero mirad… Vale. No, pero… ¡Guau! ¿Y cómo se lo hacemos esto? Vale. Se me ocurre… Se me ocurre… Ponemos lava ahí abajo. Venga. Voy para allá. Esto tendría que… Ahí, ahí, ahí. Eso es. Nada, esto va a ser una obra, eh. ¿Cayeron los bloques ahí, los de terracota? No lo sé, creo que sí. ¡Joder! Es que no tengo ni tierra. Voy a robar tierra de aquí. ¿Qué terracota es? ¿Qué color es? Naranja, naranja. Si es que hemos venido… Hemos venido sin materiales. Habría que hacer una mini piscina de lava. Sería divertido. Yo creo que podemos. Estoy quitando tierra, eh. No le estoy quitando los bloques bonitos. Porque entiendo que esto… Bueno, pues… Es su templo, ¿sabes? Hay que respetar un poco. Pero… ¿Qué va a hacer? Como… ¡Ah! Un muro alto. Claro. Le hacemos un muro para que no pueda salir y lo llenamos de lava. Vale. Joder, si lo llevas a ver traigo bloques. Es que no tengo bloques. Le pongo ya la lava. ¿Tienes? Sí, sí tengo. ¡Ah, de puta madre! Habría que hacer lava profunda, eh. O sea, porque si no… Tenemos que ir a por más, claro. ¿Y dónde hay lava? En el volcán. Pon ahí, pon ahí cubos. Aquí abajo. ¿Aquí? Espera. Aquí, aquí y aquí. Vale. Vale, pues… Tenemos que salir de Ecomanche. ¡Coño! Lanza la lava desde arriba, ¿no? Y se hará más, ¿no? Sí, supongo. Debería. Claro. Vale. Rápido, Ecomanche. Espérate, termino de cerrar aquí. A ver, realmente, si él viene por aquí… Hola, soy Juan. Te quiero mucho. Pues no va a notar nada. ¿Qué haces? He terminado de cerrar ahí una cosita que había. Lo que pasa es que… ¿Se va a camuflar el bloque con la terracota? Debería, ¿no? Se camufla con la terracota, Comanche, seguro. ¿Lo has probado? No lo sé. Me cago en tu puto. Buah, ¿cómo no? Cagamos. Vale, le coloco la lava, pues… Sí, sí. Por aquí mismo. Ahí quiere traer más lava. Voy a hacer un cubo. ¿Dónde? Mesa de trabajo, coño. No, pero con esta yo creo que vale, chicos. No, no, no. Falta más, falta más. Sí, sí, sí. Mira, mesa de trabajo. Espérate, espérate. Decidme dónde iba y voy a por más. Ya está, me he hecho dos cubos más. Voy al río. Ya tengo más lava. Uf, hostia, los logros en el chat. Es poner e irnos, eh. Sí, porque además han salido logros en el chat. La cosa está que arde. ¿Pero qué haces, Comanche, perro? ¡Qué gilipollas! Yo creo que con esto ya se muere, eh. ¿Pero dónde está Comanche? ¿Dónde está Comanche con los bloques? ¡Me cago en su puta madre! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tienes los bloques? Está ahí mi cadáver. Joder. Yo de verdad... Quítenme la lava, quítenme la lava, quítenme la lava, quítenme la lava. Voy, 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 voy. Estaba yendo ya para aquí, ¿no? Creo que viene en breves. Digan, retrásenlo más, retrásenlo más. No tengo más cubos. Voy ya, voy ya con uno, voy ya con uno, voy ya con uno. ¿Pero cuántas lava? ¿Vale? Se está yendo toda, eh. Sí, 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 sí. Vale, se va, se va. ¿Cómo te caíste, Comanche? Es que estaba poniendo más lava, duplicándola, porque aproveché el bug y era nada que me da ahí. Mi cuerpo no se quema, ¿no? No, ¿verdad? Mejor de aquí que no de ahí. Ahí está, ahí está mi cuerpo. Ahí está. ¡Ah, coño! Pero pusieron madera, imbéciles, que la madera se quema con la lava. Pero ¿qué han puesto? Da igual, da igual. Va a venir en cualquier momento, eh. Baja rápido, Comanche. Dígale que no, dígale que no. Dígale que quien sea que lo tenga que se espere. No, ahorita no puedo bajar porque muero por la lava. Joder. Puta madre, no se quita la lava. ¿Cómo? ¿Hay alguien aquí? Está rebore, está rebore. Es rebore, es rebore, es rebore. Yo lo traje, yo lo traje, yo lo traje. ¿Qué pasa? Pues que hasta troleando somos una puta mierda. Dale, dale, corre, baja. Eso es lo que pasa. Un aniquilador está sangrando. Vale, aprovechemos. ¡Hostia, pero igual sale aquí! ¡Si no lo resucitan! Madre mía. Dale, dale. ¡Eso! No, pero quita eso, quita eso. ¿Entonces al final lo llevas adelante? Sí. Hay que poner lava. Sí, sí, sí. ¿Cómo que lava? La lava, la lava. La lava, la lava. Ay, Dios mío. No, me va a dar una urticaria. Rápido, rápido, quita esto, quita esto. ¡Pero coge el bloque! Coge el bloque fantasma que se va a caer. Pon al lava aquí, pon al lava aquí, pon al lava aquí. Ya está, con esto vale, con esto vale. Vale, venga. A tomar por culo. ¿Pero cuántos bloques de mentira? ¿Tienes solo uno? Pues no vale, ¿no? Tengo más, tengo más. Pon más, pon más. Colócalos, colócalos. ¿No está abajo que lo tienes que colocar? ¿Y cómo colocas el de broma encima? Toma. Comanche, Comanche, abajo. ¿Cómo colocas el de broma encima ahora? Toma, toma, toma el de broma. O sea, el de broma. ¿Puedes ponerlo encima? ¡No! No, no se puede. ¡No! ¡No! No, no. Vale, pues pon otro. El tierra, aunque quede mal. Pon tierra. Sí, sí, tierra, tierra. A las malas. Ya sé que es sospechoso, pero pon tierra. Pero cabrón, ¿por qué no has metido el cristal debajo? Pon tierra, pon tierra. Toma. Canta que flipas. ¡Claro que canta alguna almeja! Pon tierra. Es un canteo, chaval. Ya, ya, pero ¿qué hacemos? ¿Coge la tierra, Comanche, por el amor de Dios? ¿Comanche? ¡Comanche! ¿Comanche? ¡Comanche! Ya está, ya está. Tengo tierra, tengo tierra. ¡Madre mía, qué bien queda esto! Para nada sospechoso, eh, chavales. Pero escúchame. ¿Ahí cae? No se puede, amigos. O sea, hay materiales que no se pueden ocultar. Esto es bueno. Esta es buena. Sí. Esta es buena. Porque va a decir, ¿qué coño es esto? Y se va a subir encima. Sí. Esa es buena. Métele, 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 métele. Es más, yo pondría algún bloque más. Poned bloques, así a lo loco. Esa es buena. Bien, bien pensado. Vale, vámonos ya. Va a llegar en cualquier momento. Vámonos. Desde aquí, desde aquí se ve. Por el hueco. Cuidado, Comanche, que tú... Cantas, eh. Juan, ¿tu casa? Aquí es, aquí es. ¿Tú es tu casa? Pero... Ah, bueno, ¿qué es esto? Ostras, vaya casa de mierda. ¡SORPRESA! Un poquito poquito raro, eh. Se me rompió el pico. Pero... Pero que es... ¡Hostia! ¡Jajajajaja! ¡SOLPRESA! ¡Aaaa! ¡Jajajajaja! ¡Se ha muerto, se ha muerto! ¡Se ha muerto, se ha muerto! ¡Vamoooos! ¡Vamooos! ¡Vamooo a chuparla! ¡Vamoooos! ¡SORPRESA! ¡Feliz cumpleaños, Juan! ¡Feliz cumpleaños! ¡Míralo, míralo! ¡Feliz cumpleaños, Juan! ¿Juan? No le ha hecho mucha gracia, creo. ¿Juan? ¡Feliz cumpleaños, Juan! ¡Juan! ¡Esto no es una fiesta! Oye, ¿la veis que molas cosas? ¿En serio había lava? ¡No me digas que molas cosas! O sea, amigos, las he perdido hoy dos hijos de puta por llegar tarde a la misa y lloran por esto, ¿real? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, pero Juan! ¡No, no, no, no! ¿Pero cómo hicieron esto? No entiendo. ¡Hijos de puta! ¡Cositas de Minecraft! ¡Cositas! ¡Rasca, rasca! ¡No, no, no! ¡Rasca, rasca! ¡A ver, su cuerpo! ¿Qué tiene? ¿Qué tal? ¡Hostia, hay cosas, armadura completa, eh? ¡Cositas de Minecraft! ¡Se lo habéis quitado todo! ¡Pero es mía! ¡Pero es mía! ¡No! ¡Puta madre, pendejos! ¡Lolo, lolo, lolo, lolo! ¡Chingen a su madre! ¡Ya váyanse! ¡Lolo, lolo, lolo! ¡Ah! 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 ¡Para, para, para! ¡Pero que estoy vivo, hijo de puta! ¡Que estoy vivo! ¡Para, para! ¡Que estoy vivo! ¡Que se pierde las cosas para siempre! ¡Se ha caído atrás! ¡Se ha caído atrás! ¡No! ¡Juan, estás bien! ¡Para otra vez! ¡Lolo! ¡Me cago en la puta madre! ¡Para de caerse! Podrías haberme tirado al agua. ¡Ya se ha caído todo el mundo! ¡No, no, Juan! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Juan, no molas! Esa broma no mola, eh. ¡Pero deja de caerte! ¡Deja de caerte, tío! ¡Lo malo es que los que no mueren aquí aparecen en sus casas, tío! ¡Pero, Juan! ¿Qué haces? ¡Esto ya es vicio, eh, Juan! ¡No echéis agua que se hace obsidiana, eh! ¡Exacto, exacto! ¡Para, para! ¡Que no tengo el spawn aquí, vamos! ¡Oh, Dios! ¡Ese parte el culo, le sudo la polla! ¡Ese parte el culo! ¡De equivoco! ¡A te va por culo! ¡No! ¡Cabrones! ¡Que no tengo el spawn aquí, perro! Bueno, ahora vienes. ¡Ay, perro! ¡A ver! ¡No, pero, Juan! ¡Pero qué haces! ¡Pero que ya! ¡Me gusta la cama, Juan! ¡Me gusta la cama! ¡Vaya, vale, coño! ¡Me gusta la cama! ¡No! ¡Apareció a tomar por culo! ¡No, le quito la cama! ¿Le quito la cama? ¿Y dónde va a aparecer ahora? ¡Le quito la cama! ¡En el spawn! ¡En el puente! ¡Mira, mira el cadáver! ¡Mira el cadáver! ¡No flota! ¡Está flotando ahí! ¡Ahí! ¡Me ha quitado la puta cama! ¡Histos! ¡Ha sido una desgracia, eh! ¡A que he muerto todo el mundo! ¡Vaya vídeo para YouTube tengo! ¡Corto directo ya! ¡A ver! ¡Ayudadme a quitar lava! ¡Ahí va! ¡A ver! Deja un poquito de agua por aquí. ¡Seamos buenas personas ya! ¡Que se queden ahí! ¡Hostia, pero cuántos Juans! ¡Es increíble! ¡Pero el cadáver va al fondo, eh! ¡Ya, ya! Esto se lo dejo por aquí. ¡Sí, pero no hay nuevas cosas! Luego ya se lo quitaremos. ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Robar, no! ¡Ya lo hemos buleado, ya lo buleamos! ¡No, robar está feo y es pecado, eh! Pero bueno, lo que lleva encima, tú. Ha robado el perro, ha robado el perro, ha robado el perro. ¡Pero Deku, perro! ¡Deku, perro! ¡Mendigando patatas y tiene 20 000! Ha robado el encima. ¡Dejen mis cosas, por favor! ¡No te las hemos robado! ¿Cómo va la flauta? Mantén clic derecho. Y según como eso, pues cortan hacia el otro. ¿Pueden quitar toda esta mierda de aquí? ¿Qué mierda? ¿El qué? Todas estas cosas que construyeron para su chistecito. La de cadáveres que hay ahí. Pero esto es una columna para que aguante… Sí, para que aguante. Esto estaba flotando. Esto estaba flotando, Juan. Tuvimos que hacerlo. ¿Cómo? Tranquilo, Juan. Mira cómo ha aparcado el. Ha sido una broma para YouTube. Sonríe a la c... Sí, Juan, para TikTok. ¿Lo están grabando? 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 Tienes suerte de que no te la ha hecho Paul. Si no, ya estaría subido el TikTok. Vale, dormimos, dormimos, por favor. Dormimos. ¡Hostia, se está quemando el bosque! ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¡Hostia! Se está quemando, por eso lo vimos. ¿Cómo que se está quemando el bosque? No eran tres, Comanche, eran cinco, ¿eh? No me jodas que es por la lava que yo he puesto. ¿Alguien ha puesto lava aquí? Ah, tengo tu cama. Gracias. Oye, 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 se quema todo, ¿eh? ¿Qué dice? Se quema todo, se quema todo. Sí, sí, se quema, se quema. ¡Aquí, coño, Juan! A ver. O sea, aquí, aquí, si vinimos y se... Aquí, 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 ahí. ¡Hostia, mi hijo de puta! ¡Hostia puta, cancelo en Twitter! ¡Dios! ¡Qué hijos de perro! ¡Despos de estación! No, aquí le ha tirado lava, va, aquí le ha tirado lava. ¿Quién lo ha tirado? En serio, aquí ha sido el que ha tirado lava. La que se ha liado aquí. Claro, yo solo quería quitar lava para que el cadáver de Juan... No, no. O sea, lo he hecho de buenas. ¿Qué ibas que deforestación? Pero mirad, lo hago de buenas, ¿quién ha tirado lava aquí? No sé. ¡Percita, no robes, Percita! ¡Percita, no! Oye, pero si te vas robando, eh. Un trozo de mierda. Sí, porque la verdad es que tirar lava en un bosque no hay que ser muy listo, coño. Arreglao. Voy a plantar un árbol aquí para... Sí, plantale algún árbol. Para reforestar. A ver, tengo... Mira, tengo cuatro. Uno por aquí. Pumba. No puedo cogerlo. Otro por aquí. Pumba. ¡Pumba la fiesta! Tengo chisme. Buenas. Tres chismecitos. Hola. Ok. ¿Quién falta? ¿Ibai, quieres salir? Ibai. Eh, pues estoy poniendo los cristales, un segundo. Chisme, por favor, chisme. Resulta que Ari siempre ha visto a una persona que está aquí como un hermano. Casi, casi un mejor amigo incondicional. Ok. Pero resulta que este mejor amigo, casi hermano, malinterpretó las cosas y traumó a Ari de por vida robándole un beso. No voy a decir el nombre de la persona que hizo eso. Pero aquí, ¿está aquí presente? ¿Está aquí presente? Aquí, justo aquí presente. ¿Cómo? Esperad, esperad, que es chisme. No, pero es chisme grave, Ben, Ibai. Es muy grave. Es mentira. Es mentira. No, no, que muera, que muera el niño, que muera, que muera, que muera, ¡ayuda! ¡Me ha matado, me ha matado! En verdad he sido yo solo. Corre, corre, corre. Me matan, me matan, me matan, me matan. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Me matan, me matan, me matan, me matan. ¡Aguanta, aguanta! ¡Corre, vámonos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Qué quieres? Te mataré con el poder de la música. Ya, te vas por culo. El niño me ha tirado al vacío y me ha matado. ¡Que se sepa! ¡Que se sepa! ¡No! ¡Es la hora de saludar al señor! ¡A la iglesia! ¡A misa, cabrón! ¡No, ve tú a misa! Oye. Escúchame, escúchame. Escucha, ¿tú eres el que llaman el patrón? ¿Venis conmigo aquí? ¿Qué? ¿Hola? Si te puedes confesar un toque. Sí, es mi amigo. Hoy han pasado cosas, Sprint. No, 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 no. Sí, vi un par de cosas raras en mi monitor. Ahora vamos a misa y luego si quieres te cuento. ¡Vengaos! Mírale, si es que... Vamos, vamos. Vamos. ¡Broma Minecraft! ¡Vamos para allá! ¡Uy! ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se mueve, se mueve! ¡Ay, ay, ay! Escucha, ahora no te chives. No me hables ahora. Estoy nervioso. ¡Que no te chives! ¡Que te estoy diciendo que no te chives! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viene de frente! ¡Esquívalo! ¡Esquívalo! ¡No puedo, no puedo! ¡Qué buena! Bueno, bueno. Mario no lo ha esquivado, ¿eh? Mario no lo ha esquivado. ¿Se ha matado? No te chives. ¿De qué? De los de Spring. No te chives. Ir tomando asiento. No sé si se considera esto llegar tarde. Ahora lo veremos. Oye, si me tiran a la lava, me muero, ¿eh? A ver cuánta gente hay. Vamos a ver primero. ¡No hay nadie! ¡Hemos llegado los primeros! Profeta, eres mi casita. Te amo. Pero ¿por qué Auron sin P al profeta? No entiendo nada. Es mi casita. Profeta. Tengo una cuenta de Profeta Updates. Te amo. Te amo. Entonces acudían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Qué bien recita el profeta. Cuando vio él que muchos de los fariseos... Qué bien lo hace. Así pues, mantente alerta contra la tentación. Recordando que no es más que un deseo demente e insensato de convertirte en algo que no eres. Y piensa también en esa cosa que querrías ser, en cambio. No sé quién soy yo. Pues de lo que esa cosa se compone es de los dudas, de dolor y muertes, de traición y de profunda desesperación, así como de sueños fallidos y de haber perdido toda esperanza. ¿Y mantado llega ahora? Te amo. Te amo. Te amo. Ojo, ha muerto el patrón, ¿eh? ¿Es este? Róbale, róbale. Te faltan huevos. Te faltan huevos para robarle, vai. Te faltan huevos. Va, demuestra que tienes lo que tienes que tener. A ver, dale, dale. ¡No, Ibai! ¡No, Ibai! ¡Que la roba al paletín! ¡Pero! Vámonos, 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 vámonos. ¡La ha robado el paletín! ¡La ha robado todo, la ha robado todo! ¡Sube, sube, sube! ¡Pero sube, sube! ¡Eres el dueño de la pollería ahora! ¡Eres el dueño! ¡Pero por qué no sube, no sube! ¡Eres el dueño de la pollería! Pues yo me voy ya, ¿eh? A mí se va a acabar. No, no, Ibai. ¡Para, para! ¡Desconéctate! ¡Eres el dueño! ¡Eres el dueño de la pollería! ¡Para, para, para! ¡Que va con el maletín y todo! ¡Aro del maletín! ¡Dú, dónde va, dónde va! ¡Eh! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Va con el maletín! ¡Ibai, me cago en Dios! ¡Corre! 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 ¡Va con el maletín! ¡El maletín! ¡Eso, mete al pueblo! ¡Aquí es donde vive! ¡Tú eres gilipollas! ¡No! ¡Pero que este pueblo no! ¡Para, para! ¡Vamos! ¡Para ya! ¡Para, para! ¡Pero para, para! ¡Stop, stop! ¡Pero quítame ya cagan tu padre, el cojo! A ver, DJ Mario. En la pollería. Tengo una mala noticia. El patrón ha muerto. Ha muerto. Ibai, con dos cojones, lo ha matado y le ha robado todo lo que tenía. Ha durado poco, debo decir, ¿eh? Escucha, es Evil Patrón, yo creo, ahora, ¿eh? Yo me esperaba que iba a ser más duro, pero es que lo ha matado Ibai con una espada de hierro. O sea, tampoco me esperaba un final boss más poderoso, pero es que lo ha matado Ibai, cojo. Este final no me lo esperaba. Bueno, en realidad no lo ha matado Ibai. Creo que lo ha matado Ari Gameplay y luego Ibai lo que ha hecho es rematarlo y le ha robado todo lo que le ha robado hasta la armadura. Sí, sí, la tiene que... La persona me refiere a todo. No, 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 yo no he robado nada. Bueno, pues nada, pues os vais a comer un troleito todos, ¿eh? La verdad que habéis participado en mi muerte. ¡Uy, uy, uy, qué miedo! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Demite que entre mi bolsilla y esto a que te pego! ¿Qué ha pasado? ¿No? ¡Eh, que perchita llevaba de cuatro horas! ¡Para, para, 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 para! ¡Berta, para! ¡Bara! ¡Berta, que tiene vida! ¡Cara! ¿Ibai ya se ha ido? Sí, Ibai ha tirado de desconectar, el hijoputa. Ha tirado de desconectar. Ha tirado de desconectar. Han pasado cosas hoy, ¿eh? Han pasado cosas. A ver, voy a intentar dialogar. Voy a intentar dialogar. ¡Hola, hola! Pero, pero vengo a hablar, vengo a hablar. ¡Me matan, me matan! ¡No, pero vengo en acción diplomática! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! ¿Pero podéis dejar de matar? ¡Ha desaparecido! ¡Ha desaparecido, patrón! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas tú? ¡Te mata, me mata! ¡Alciano! ¡Ven, venga! ¡Métete con su padre, payaso! ¡Ven aquí, payaso! ¡Ven, payasito! ¡Engánchelo, engánchelo, engánchelo! ¡Ven, ven, payasito! ¡Venga, métete! ¡Métete con el mayor, hijoputa! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¿Cómo se aparta? Mario, escúchame una cosa. Totalmente en serio y sin bromas, ni matar, ni nada. Vale, son de paz. Te lo juro, eh. Mira, nada en la mano, nada. A ver, ha habido un malentendido con el patrón. Me gustaría poder aclarar este tema. Sí, es posible. ¿Malentendido? Que AXOZER ha entrado dentro. Que no ha entrado. Porque ha tenido una cama. Y es que ya sabe que eres tú, AXOZER. Yaqui, yaqui, yaqui. Espera un momento, espera un momento. Auron, escúchame. Sí. ¿Por qué AXOZER estaba en la casa del patrón? ¿Y por qué Ibai le ha matado y se ha ido con su maletín? Eso, eso es... A ver, lo de Ibai puedo explicarlo. Pero lo de AXOZER no. Adelante. A ver, un segundo. ¿Quién quiere quitarle el maletín? Un segundo. Espera, que te suba un poquito más el volumen, DJ. Un segundo. Seamos civilizados. Voy a hablar con el patrón a ver si quiere audiencia contigo. ¿De acuerdo? Sí, claro. El rey, ahora. La gente hace una cita o algo. Eh, Génesis, dile que queremos aclarar el tema. Voy por comida. Vale. Vale. Que venga aquí, si quiere. Ahora. Pucha, estamos jodidos. Estamos jodidos. AXOZER, ¿cómo le das en la cama? Yo conmigo. Voy conmigo mismo. Voy conmigo mismo. La que te va a caer, yaqui. La que te va a caer, hijo. Voy a por mis cosas. Ahora vuelvo. Vale. A ver, yo creo que todo ha sido un malentendido, ¿eh? Yo voy a admitir mis pecados, porque soy un tío humilde. Yo he matado a cinco pollos. Cinco. Ay, Dios mío. Cinco. La madre que me parió. Qué liada. A cinco. Y luego ha pasado una cosa en el ascensor. Y es que Sprint, yo creo que no sé qué ha pasado. Se ha como... Se ha matado en el ascensor. Se ha matado. Ah, que se ha matado. Sí, se ha matado. Y Ibai no sabe muy bien cómo va esto. Y quería resucitarlo. Pero... Auron, Auron, te he escuchado. No tienes huevos. Auron, te he escuchado. ¿Qué dices, hombre? Qué mentiroso. Te he escuchado, Auron. No. Ibai lo quería resucitar. Pero no sabe cómo va. Entonces, en lugar de darle al botón derecho, hacía así. Clink. 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 Y lo ha matado. Creo que todo lo que ha pasado hoy ha sido un malentendido. Exactamente. Hasta lo de ayer se me ha olvidado. Yo lo que quiero... Nosotros respetamos que tengáis un patrón. No tenemos nada en contra de él. Y además, a mí me gustaría tener una ruta comercial. Porque vosotros tendréis riquezas y nosotros también. Y podemos compartirlas en lugar de estar peleándonos. Correcto. Pues eso. Yo creo que a Ibai tampoco hay que tenérselo en cuenta. ¿Tú sabes cómo ha entrado? Espera un segundo. No os ves creéis. ¿Quién ha hablado? Es que hable uno. Adelante, adelante. Nada. Me gusta. Pero ¿por qué te vas? De aquí, de aquí. 7000 tweets en Twitter. Eso es lo que pasa. Es que se viene 8000 ahora. Cuidado. ¿Quién es? Es que no sé qué ha pasado. A ver. Por lo visto ha pasado algo con las contraseñas de las puertas de la pollería de Sprint. ¿No? Para que yo me entere. Ajá. Sí. Vale. Se ve que la contraseña pues la han adivinado. ¿No? Ah. La has hackeado, ¿no? Bueno, no tengo. Yo no lo sé. O sea, destapado. Yo te digo lo que yo sé pero eso es un tema y luego está el otro. Está el tema de las contraseñas que yo ahí tampoco puedo hacer mucho y luego está el tema de la muerte en el ascensor que yo estaba ahí presente. Eso sí. Vale. Eso hay que aclararlo. Eso sí que puedo dar fe y puedo ayudar. ¿Es cierto, Auron, que has dicho no hay huevos? A ver. ¿En qué contexto? DJ Mario, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años y sí que ha habido un momento que... Claro, pero teniendo ahí el cadáver sí que hay un momento que me emociona un poco y le he dicho a Ibai no hay huevos pero luego Ibai lo que hacía era resucitarlo pero sin querer hacía ¡ay! Y le daba con la espada. Ah, encima... Encima os habéis ensañado con... Se han ensañado Mario con mi patrón. Entonces ha dicho Ibai bueno, me llevo todo lo que tiene y mañana se lo devuelvo para que no se lo quite nadie. ¡Ah, para él! Claro, claro, mañana. Por eso digo que es un malentendido. Le hemos cogido las cosas antes de que las coja algún desgraciado. Claro. Imagínate que alguien la roba. Imagínate que... Exacto. Creo que he escuchado la cisterna. Creo que ya ha terminado... Está terminado de cagar. Perfecto. ¿Sabe que estamos aquí o hay que ir? Eh... Nos quedamos aquí y ahora... ¿Me puedes decir que venga? Lo mismo... Vamos a esperar a ver qué quiere el patrón. O sea, todo ha sido... De verdad, no le hagáis nada a Ibai porque él quería ayudar, tío. A ver. Vale, señor Auron Play tiene permiso de audiencia con el patrón. Muy bien. Si quiere acompañarle su hijo. Creo que... Sí, sí. Él va tomando notas. A ver. Hemos venido aquí... Mira lo que llevo en la mano, ¿eh? Desnudo, prácticamente. Son de paz. Correcto, totalmente. Vengo a aclarar lo que ha sucedido en el día de hoy. Hay dos partes. La primera, pues de alguna manera, como has podido comprobar, pues se han colado en tu pollería. ¿Cómo? Ajá. Había una persona que en teoría ha adivinado los códigos porque eran muy sencillos. Yo ahí no tengo nada que ver, ¿eh? Yo tampoco. Ok. Yo no sé cuáles son los códigos, solamente sé que las puertas estaban abiertas y han entrado y te han estado tocando los cofres, los pollos... Yo he matado a cinco pollos, lo admito. Lo admito. No diré seis ni diré cuatro porque es mentira. Pero cinco sí. ¡Momicidas, prudente! Bueno, y prudente no, y momicidas y más. Luego ha habido otro altercado. Pollicida, pollicida. En el ascensor, pues has perdido el conocimiento. Ibai... Sí, se puede decir. Sí, correcto. Te ha dado mucha presión, supongo, al tener un negocio y te has desmayado. Entonces, Ibai quería resucitarte, pero Ibai lleva muy poquito tiempo jugando a... Bueno, a estos mundos. Con lo cual, mira, hago lo que ha hecho. Él se ha puesto así. Tú eres la antorcha, ¿vale? La antorcha eres tú. Eres tú muerto hace un rato. Entonces, Ibai, con la espada en la mano, hacía... Cuidado que no os quiero dar. Hacía así. Tom... Y yo, no, no. Así no se resucita, Ibai, así no. Y yo... Y él, venga, dale, dale, dale. Y yo, no. Es el botón derecho y el dale, dale hasta que te ha matado. Entonces, Ibai ha dicho, hostia, qué fuerte, lo he matado. Voy a hacer una cosa. Me llevo lo que tiene porque no quiero que se lo quite nadie y mañana se lo devuelvo. Y lo de los huevos, tí, y lo de los huevos. Eso, eso, eso. Y lo de los huevos. ¿Y qué huevos? Lo de los huevos. Díselo, díselo, díselo. Díselo, díselo. ¿Qué huevos? Me he perdido aquí. Si tienes huevos, díselo, díselo. ¿Pero el qué? Dímelo y se lo digo, ¿pero el qué? Que tú incitaste, que tú incitaste. Ah, sí, sí, sí. Eso te lo podrías haber ahorrado, Génesis, bonito, mi rey, ¿eh? No. No es necesario tampoco. Has dicho que quería ser sincero. Ya hablaremos tú y yo. Ya hablaremos tú y yo. Bueno, total, que sí que es verdad que en el momento que tú estabas ahí desmayado, en un acto, pues le he dicho, no hay huevos, no hay huevos. Pero luego, enseguida, eso es una broma sin problemas. El caso, tus cosas, te las va a devolver Ibai para que no te las quita otra persona, me faltaría más. Bueno, a ver, Beni, te tengo que dar un libro que tenía preparado para vos porque anduve viendo mis cámaras. ¡Cómo le ha sido la polla, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! El patrón ha decidido. No vayáis, no vayáis, yo creo. Que vayas solo. Déjémosle, déjémosle a dios. Sí, sí. ¡Hostia, lo va a matar, eh! No, ¿qué le va a matar? Si lo quisiera muerto, ya habría muerto hace dos segundos o tres. ¡Cállense! ¿Algo para comer? ¿Patatas? Muchas gracias. Esto ha sonado a culo, a ver. Mira, precisamente. Tenía un par de cosas para darte acá. Pero bueno, creo que al final se las había quedado Ibai, no sé cómo hizo. Sí, Ibai tiene un maletín, una armadura y no sé si algo más. Tampoco tenía 20 diamantes, quiero decir. Ok, ok. Igual sí tenía bastantes diamantes. ¿Sí? Ah, pues eso no lo he llegado a ver, pero se te devolverán. Tú di la cifra. Bueno, de hecho, lo debe tener Ibai encima. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Pero por qué? ¡Bien hecho, patrón! ¡Bien hecho! ¡Pero si no llevo nada! Yo he intentado negociar, amigos. Yo lo he intentado, pero no ha habido manera. Pero escúchame, ¿qué has ganado con eso? ¿Querés tu cosa de vuelta? Hombre, a ver, la mochila y la flauta, lo demás me la pela. Bueno, que Ibai me devuelva la mía. Pues nos vamos a quedar todo lo tuyo, que era mucho más valioso. Nos vamos a quedar todo lo tuyo. ¿Cuántos diamantes tenías? ¿Cuántos diamantes tenías? No te vamos a devolver una puta mierda. No te vamos a devolver nada. Nada. Y lo vamos a esconder con bloques reforzados y no vas a poder recuperarlo nunca. Tu maletín de mierda. Cuidado que te mata un zombie, ¿eh? Oye, pero mátame, ¿cómo salgo de aquí? Me haré otra flauta y volveré. Oye, ¿y Axocel has muerto? No sé, estaba por acá dando vueltas. ¿Me das patatas? Bueno, a ver. Nos vemos. Ala. Oye, pues no le vamos a devolver las... Bueno, ya veremos. Hablaré mañana con Ibai y ahora Ibai tiene la opción de devolver las cosas o no. Axocel matando a todos. Axocel supongo que se está liando a puñetazos con todos. Están divertidas estas cosas, amigos. Están divertidas, coño. Vale, a ver. Volvamos a la isla y antes de irme voy a hacerme unas cositas. A ver, ¿qué tenemos para recuperarnos? Primero, mira, comida, amigos. Comida, toma. Comemos. No lo... ¡Ah! ¿Qué llevo la mochila? A ver. Chupadla, hijoputa. Ni me ha quitado la mochila si la llevo. Igual la mochila no puede... no puede quitarmela. Está como pegada. Entonces ya me suda la polla. Ahora sí que me suda la polla. Y ahora, palitos. Tengo de todo, amigos. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo Rey. Unos palitos. Seguramente tenía, pero ¿sabes qué? Pim, pam, pum y me los hago. Mira. Nos hacemos... Espérate. Aquí tenía dos para la espada. Pues venga. Nos recuperamos, amigos. Esto por aquí, esto por aquí. Pim, pam. Ahí, perdón. Así. Espadita. Ahora, pim, pam, pum. Uno, dos, tres. Hacha. Uno. Pala. Uno, dos, tres. Pico. Poco más, ¿no? ¿Qué más tenía? Saco. Ok. Esto lo dejo aquí. Esto, esto lo dejo aquí. Bueno, no me lo voy a llevar todo por si acaso me vuelva a pasar algo parecido. Voy a llevar... Mira, voy a dejar 10 y guardo aquí 27. ¿Vale? ¿Qué más? Armad... Coño, armadura. Es verdad, la armadura. Eso es lo que más toca los huevos. Creo que me llega, ¿eh? Esto por aquí. Pum. Esto por aquí. Pum. Esto, esto y esto. Pum. Y esto. Te puedes creer que nunca sé cómo es la pechera, tío. Es así. Ahí está. Pum. Armadura. Pim, pam, pum, pam. Armadura también. Flauta. Hostia, buena pregunta. Sí, yo era bastante feliz con esa flauta. ¡Ay, la puta madre! Yo tenía bambú encima. Ay, ese creo que sí que lo he perdido. Hostia, qué putada. Si no me podría haber hecho otra. ¿De coño sacó bambú? El rebón tiene. Un poquito metagaming, pero bueno, al ser bambú tampoco pasa nada. Eh, ¿tienes bambú imantado? Eh... ¿Cómo se pide? Señor imantado, ¿usted sería tan amable de prestarme tres trocitos de bambú para poder hacerme una flauta y ser feliz? Pues no tengo. Pues que te jodan. ¿Tienes bambú? Hostia, qué puto susto. Me cago en Dios. Oye, va a haber mambo, ¿eh? ¿Qué mambo? Sí. O sea, te pongo... Tú estás un poco perdido en el lore. ¿En el otro pueblo? En el pueblo naranja hay un señor que llaman el patrón que es Spring, ¿vale? Que por lo visto pues lo tienen como un poquito el jefecito porque es el que más experiencia tiene y demás. Entonces, Ibai Ibai lo ha matado y se ha quedado sus cosas. ¿Vale? Es grave, es grave. Yo he intentado ir al pueblo a hablar con él pero ha pasado lo que me esperaba que iba a suceder y es que me ha matado. ¿Te ha matado Spring, no? Sí, me ha matado, me ha quitado, pues bueno, el pico, la espada pero la mochila la tengo. No, ya estoy recuperado. Solamente quiero mi flauta y ya estoy nuevo. O sea, me ha matado con sentido. O sea, me refiero... Yo también me hubiera matado si hubiera podido porque hemos jodido... Le hemos jodido. ¿Pero hasta qué punto lo habéis jodido? Bueno, esta tarde... Es grave tampoco. O sea, él ha montado un restaurante de pollos, hemos entrado, le hemos matado los pollos, luego en el ascensor lo mata Ibai, le quita las cosas, o sea, a ver, es merecido. Pero mientras hablamos, dame el bambú. Es que yo no tengo bambú, cabrón. Bueno, pues haberme lo dicho porque entonces no me interesa contarte nada. Míralo. ¡Dame hierro! Estoy aquí, ¿eh? No me he ido a ningún lado. Podrías haber empezado con que no tienes bambú. ¡Comanche! Es para la puta flauta. ¿Tienes bambú? Sí. ¿Me das tres? Quiero hacerme una flauta. Agárralo todo lo que quieras, papi. Ahí detrás. Espera, quieta. ¡Grande! ¡Ey, comanchín! Oye, se ha liado, ¿eh? En el pueblo, tío. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, ahí. ¡Dios! Y ahí vuelve a crecer. No, no lo acuerdes más porque si no, no. Vale, vale. Ya está. Vamos a tomar por culo el bambú. Así. Vale. Es que así te trata mucho de crecer. Vale, mira. Ven acá. ¿Qué te parece? Comida, comida, comida. Me muero. Oye, pues... Pues muy bueno. Y la mesa. Di la verdad, comanché. Estás todo enganchado. La verdad es que sí. Demasiado. Demasiado. Ayer me conecté offline a hacer todo esto. Te lo juro, ¿eh? Estás todo enganchado. De la verdad. Esto es... Te lo juro. No paro, ¿eh? No paro de construir. Es que Minecraft tiene cositas. ¿Me deja pasar un momento a utilizar la mesa? ¿Ya está? Sí, sí, sí. Un momentito. Solo quiero hacerme una flauta. Comida, comida, comida. Comanche, comida. Mira las mesas. ¿Cómo las he hecho? Aquí, en medio de la mesa. Esta es buena, ¿eh, perro? La verdad es que sí, ¿eh? ¡Vamos! Puto pobre, ¡dame comida! Ten, 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 ten. Ya está, ya está. Ya tengo. Toma. Me hago dos más, por si pierdo una. ¿Te puedo robar el hierro? Espérate, que me guardo dos en la mochila. Si me matas, me da igual. Vale, vale, vale. Que no tengo nada. Se ha dejado Ibai. ¿Tienes algún bloque por aquí? Mira, te cojo cinco de madera, ¿vale? Para cerrarle la casa a Ibai, que se la ha dejado abierta. Que es toto. Cierra tu casa, amigos. Mi casa está cerrada. Mi casa tiene puerta con contraseña. No puedes entrar. En mi casa no entras. No puedes. No puedes. En mi casa no puedes entrar. Ya te lo digo yo. ¿Qué le ha pasado a Ibai? Qué cabrón que es. Qué cabrón que es imantado. Muy buena. Muy buena. ¿Pero me salve? A ver, estudia de imantado. Vale, Hop. Hola. Hola. Joder, macho. Me he salvado pegándome a la pared. Pero no viene nadie. ¿Por qué no vienen? No sé. Es que tú eres muy curioso. Yo sabía que ibas a caer. Hombre, es que iba a cerrarle la puerta porque de verdad me había... Y además, como ha tenido una movida con sprint, digo... Coño, si se ha dejado la puerta de su casa abierta. Esto es una movida. Ah, te iba a hacer la de buen amigo, ¿no? Y estás en contra del percal. Sí, pero veo que nadie cae. ¿Estás asustado un poquito o qué? No, porque me he pegado en la pared con el shift. Ya, qué rata eres. Soy como una rata. Me ha cerrado a la vida. Yo le quiero poner una fotillo. Así, de bienvenida. Cuando caiga. Nah, Ibai va a caer mañana, ¿eh? ¿Me das alguna idea? Para la rata. Pero, ¿estás enfadado con Ibai y tú? Hombre, me ha robado la mochila. La mochila que llevas tú, primeramente, me la ha robado él. ¿Vale? Señor Auronplay. Luego, me ha robado todas las cosas que tenía en el puente. Ex, un tico me calé a todos, que sabes más que nadie de placas. Luego, ayer me intentó hacer una tampa en su casa. Que hiciste 24 de ellas en crisis. Exacto, soy especialista de placas. Ajá. Me encerró y se fue a misa. Qué fuerte. Duerme. Toma. Y lo de imitarme hasta el color de la mochila, ¿cómo lo llevas? Perdona, pero yo no te he imitado. ¡Hostia! Buenas tardes. ¿Por qué he hecho una escalera? Buenas tardes. Bueno, lo que te decía, perdóname, que me he resbalado. Yo no te he imitado nada. Simplemente he pensado, coño, si se le puede poner tintes, el tinte rosa siempre será una buena opción. La mochila es mía. Encima la pinta el mismo con lo que tengo yo la mía. Para, ¿no, Auro? Yo, en plan, la flauta, que es lo siguiente. Escúchame una cosa. Si yo me he comido la trampa dos veces, te digo yo que Ibai mañana se la come, ¿eh? Si yo me la he comido dos, Ibai se la come cinco. A no ser que alguien se la coma antes y se lo diga. Cuidado. Ya, ya. Tú no le digas nada, ¿eh? Por favor. Yo no, 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 no. No, me he pensado a mí que se caiga Ibai por aquí. Me hace gracia, coño. Claro. Vale, vale. Muchas gracias por mantenerme este secretito. Nada, nada, tranquilo. Mira, por ahí viene un perro. Lo huelo, ¿eh? ¿No hueles a la perrillo? Sí. Mira. Ah, pues mira. Sí. Comanche. Buenas. ¿Qué pasa, perros? Eh, Comanche, la casa de Ibai, tío, se puede abrir. ¿Cómo? Pero, ¿qué habrá hecho? ¿Tú sabes de Security Craft? O sea, le das botón derecho y se abre, tío. Hoy ha sido un gran día, debo decir. Sí, sí. Oye, Axocer. Muy bonito. La puta casa de Ibai se abre, tío. ¿Cómo es que se abre? Nada, este niño es muy inteligente. Este niño es muy inteligente. Hijo de puta. Pero ya que los... Escúchame, se van a chivar a Auro. Escúchame, que se ha caído por aquí. Se van a chivar. Levantado. Creo que probablemente has puesto la mejor trampa de toda la historia de Minecraft. Oye, ¿se la podríamos hacer a DaniSex? ¿A ti cuánto tiempo te queda, Axocer? Sí, sí, sí. A mí me queda bastante. Me quedará como... Me queda una hora. Perfecto, vamos a hacerse la DaniSex. Que se joda, Mayguna Llegal. Esto es lo que le he hecho. Venga, pues. A ver, a DaniSex. ¿Es verdad, DaniSex? No. Pobre DaniSex, tiene pocas cosas. No le vamos a quitar nada. Le vamos a hacer una bromilla. Ok, pues lo suyo es picar para acá, ¿no? A ver, ¿dónde está la puerta? Aquí. Vale, pues... Hostia. Le voy a hacer una escalera. Le voy a hacer una escalera y que coja la escalera, ¿sabes? Le quitamos lo que tiene. Le hacemos una escalera. Sí, porque se puede enganchar en la escalera y salvarse, ¿eh? Cuidado. Yo lo que haría sería esto. Necesitamos aquí, esto de aquí. Este de aquí, ¿no? Este, este de acá. Y le hacemos... No, no, mira, sí, comanche. Pero, ¿qué casa es esta? DaniSrepp, ¿qué es esto? No, así no va a pensar mal, ¿eh? No, es que si no... O sea, si le ponemos nada más que lo suyo... No... No es esto, ¿sabes? Si le ponemos lo suyo, no va a caer. A ver... Pillamos tierracita... Para hacer la bajada, ¿sabes? Ok. Yo creo que con esto ya hacemos. La megatrampa de DaniDec. Sí, la megatrampa de DaniRepp. Un poquito. ¿Qué pasa si te dejas caer al vacío? Nada, que... Mira, si queréis lo hago. No sé si hay vacío ya. A ver... Sí, mira. Dame el de arriba a mí. Pues no. ¡Ayuda! Quería tirarme al vacío, pero me he matado. A ver, te voy, 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 voy. Ahí está. Gracias. Ahí te levanta, mi rey. ¿Qué estáis preparando? Me haces miedo que hay hierro aquí. ¡Ah, que estáis minando! Esto es increíble. Pues mira, amigos. Esto es lo que pasa... Yo no puedo hacer waterdrop. Esto es lo que pasa cuando te tiras al vacío. ¡Oh! Pero, Auron, hay un agua entero para caer y decir... ¡Pero no me daba tiempo! Pero si hemos caído todos en el lago, pendejo. A mí no me ha dado tiempo. ¡Oh, tío! ¡Tomad! ¡Uepa! A ver... Lo tengo. ¡Uepa! ¿Cómo lo pongo? ¿Lo pongo a medio nivel, más o menos? Sí, a mitad está bien. Sí. Lavadrop. Ahí, ahí, ahí. Ponlo ahí. He hecho un lavadrop, casi. ¡Se ha muerto, se ha muerto! ¡No! ¡Pero a Xocer! Y luego, mira, está ahí tan difícil porque ya puso la lava. A ver, no me mates, ¿eh? No. No, va pa... Yo, va... Por mucho que se agarre a la pared, muere. Nada. Solo queda poner el bloque... Bueno, que paréis de morir y poner el bloque falso, ¿no? Y el loot, sí. Falta pillar el loot, recuperarlo y poner el bloque falso y ya está. No me lo creo. Ha hecho un lavadrop. Pero flotan los calaveres, no, ¿no? Ha hecho un lavadrop. Amigos, yo me desconecto aquí mismo, total. Sí, luego seguramente entraré a dejar cosas y a revisar un poquito otras tantas. Oye, amigos, pues muchas gracias por haber estado aquí un día más. Agradecido.